Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Vive Castilla y León en Vive. Vive Castilla y León en Vive. Y un minuto de la tarde es lunes 24 de junio de 2024 y les vamos a acompañar durante las dos próximas horas hasta las tres en punto para acercarles toda la información, todo lo que está pasando aquí en nuestra comunidad y que está relacionado lógicamente con Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre, como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Comienza una nueva semana y lo hace con temperaturas en aumento. El termómetro va lógicamente subiendo con la llegada del verano. En varias provincias de Castilla y León se van a superar hoy los 30 grados. En Zamora se van a alcanzar los 32, 31, por ejemplo, en Salamanca o 30 en Valladolid. El resto de las provincias de nuestra comunidad no van a llegar a esos 30 grados. Algunas se van a quedar muy cerca. Es el caso de los 28 grados de Ávila o Segovia, 27 en Soria, también en Palencia o en León y un poquito menos de calor va a hacer en la provincia de Burgos, donde hoy el termómetro no va a conseguir superar los 24 grados. Tenemos unas temperaturas que, como digo, van en aumento, día soleado, despejado en la mayor parte de nuestra comunidad. Eso en cuanto al tiempo, porque la noticia, y por eso comentaba hace apenas unos segundos, que les vamos a informar sobre todo lo que ocurre en Castilla y León, pero también aquello que pasa más allá de nuestra comunidad, pero que lógicamente está relacionado con la autonomía. Y en este caso tenemos que hablar de que continúa la búsqueda de los dos espeleólogos de Castilla y León desaparecidos este fin de semana en la cueva Garmaciega, Sima del Sombrero, en Soba, en Cantabria. Unos espeleólogos, se trata en este caso de un hombre de Salamanca y una mujer de Valladolid, que son expertos en la materia, que están acostumbrados a realizar este tipo de travesías, este tipo de aventuras, pero que, como digo, el sábado se adentraron en esta cueva, ayer domingo deberían haber salido, pero no lo hicieron y no hay noticias. Por tanto, sigue en marcha esta búsqueda que comenzó ayer, esta pasada madrugada, por parte de los equipos de rescate del gobierno de Cantabria, a los cuales se ha sumado en el día de hoy efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia. En seguida vamos a hablar con un experto sobre esta cuestión para conocer un poco cómo se pueden estar viviendo estas horas. Imagino, lógicamente, que son horas muy importantes, horas clave para llevar a cabo este rescate, conocer si estas dos personas desaparecidas, paisanos de Castilla y León, se encuentran en buen estado o si, por el contrario, habría que lamentar algún tipo de incidente. Como digo, vamos a hablar con un experto y también vamos a tener la oportunidad de escuchar diferentes declaraciones que se están produciendo en los últimos minutos porque representantes del gobierno de España y también del gobierno de Cantabria se están desplazando hasta el lugar para reunirse con los efectivos de rescate, de búsqueda y conocer cuál es la última hora que les vamos a contar en nada, en apenas un par de minutos, aquí en Vive, Castilla y León. Estamos pendientes de más cuestiones. El viernes hablábamos de las hogueras de San Juan. Bueno, pues una noche de San Juan que se ha vivido esta pasada madrugada. Vamos a buscar cuál es la última hora, cómo se ha vivido esa noche de San Juan en Castilla y León, la noche más corta del año. Son fiestas en Segovia. El viernes conocíamos la programación. También son fiestas en León. Hoy es fiesta local en León. Se está viviendo el día de San Juan. Vamos a viajar hasta allí en unos minutos también para conocer cómo se vive esta fecha especial en la capital leonesa. Les vamos a hablar de un programa de empleo destinado a mujeres que se encuentran en situaciones complicadas aquí en Castilla y León. Es una cuestión muy interesante. Cuando hablo de situaciones complicadas, hablo de desempleo, pero también mujeres que han pasado por momentos complicados a lo largo de su vida. Queremos felicitar, lógicamente, al Salamanca por el ascenso a Segunda Federación. Lo consiguió ayer el conjunto Charro. Estaremos en Salamanca también en directo para conocer cómo se está viviendo ese ascenso de categoría. Y la fiesta que tienen preparada para el día de hoy en la capital salmantina. Desde aquí, enhorabuena al Salamanca Club de Fútbol UDS. Estaremos también en Alemania porque hay aficionados de Castilla y León que han viajado para ver la Eurocopa y para vibrar y disfrutar con nuestra selección española. Como digo, muchas cuestiones, muchos asuntos que vamos a repasar durante las dos próximas horas de programa. Es la 1 y 6 minutos, es lunes 24 de junio y están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y como digo, la primera parada en el Vive Castilla y León de este lunes 24 de junio, nos va a llevar hasta Cantabria porque ahí está el foco de la noticia. Una noticia que afecta, lógicamente, a la comunidad cántabra, pero también está relacionada directamente con Castilla y León porque los dos espeleólogos desaparecidos en esa cueva garmaciegásima del Sombrero, en Soba, en Cantabria, son castellanos y leoneses. En concreto, un hombre de Salamanca y una mujer de Valladolid. La última hora, las últimas informaciones que nos llegan desde Soba, desde Cantabria, es que continúa la búsqueda de estas dos personas que han desaparecido este fin de semana. Los equipos de rescate del gobierno de Cantabria se adentraron esta pasada noche en la cueva, pero, por desgracia, todavía no han localizado a estos dos espeleólogos. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Cantabria, los dos equipos del gobierno regional se adentraron en esta cavidad durante la noche por las bocas de entrada y salida y han recorrido la travesía marcada, pero, como digo, las noticias son esas. No han conseguido localizar por el momento a estas dos personas afectadas. El gobierno Cantabro también ha reclamado la ayuda y la colaboración de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, que ya se ha desplazado hasta el lugar para colaborar también, como digo, en estas labores de rescate. También lo está haciendo efectivos del GREIM, de la Guardia Civil. Nosotros queremos conocer, como decimos, la última hora, pero también queremos compartir unos minutos para conocer la opinión de algún experto que nos pueda ayudar a comprender cuestiones trascendentales como qué ha podido ocurrir, qué labores de rescate se están llevando a cabo o cómo deberíamos actuar si en algún momento de nuestras vidas pasamos por una situación de este tipo. Vamos a saludar a la 1 y 9 minutos de la tarde en directo a Alejandro García, presidente del Club GEA de Ponferrada. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, le agradecemos lo primero que nos atienda en directo en la sintonía de Vive Castilla y León. Usted es experto en este tipo de cuestiones, es peleólogo. No sé si ha participado alguna vez a lo largo de su vida y de sus años de experiencia en algún tipo de labor de este tipo, de labor de rescate, en colaboración con estos servicios de la UME, de la Guardia Civil. No sé si ha participado en ello y ¿qué labores se llevan a cabo en este tipo de situaciones? Pues sí, es una parte importante que todos los espeleólogos deben hacer, tener conocimientos de espeleos o corro. Y sí, es muy importante tener las nociones básicas de qué es lo que tenemos que hacer, cómo hay que empezar a hacer un rescate de búsqueda. ¿Conoce usted esta cueva de Garma Ciega, Sima del Sombrero, en Soba, en Cantabria? Pues sí, es una cueva que llama mucho la atención porque es bastante dura, muy laberíntica, que tiene muchos recovecos donde es muy fácil encontrar un nuevo desarrollo de esta cueva. Y entonces, pues sí, eso nos llama a muchos espeleólogos a visitarla. Estaba escuchando durante la mañana declaraciones de diferentes expertos que también están en la zona, que están participando en las unidades de rescate y precisamente coincidían con lo que acaba de comentar usted, que es una cueva complicada, de difícil acceso para expertos, es decir, si somos principiantes pues no deberíamos acceder a esta cueva porque podría, pues lógicamente, ocurrirnos algo. Y están estudiando precisamente eso que comentaba usted, diferentes cavidades, diferentes rutas que se hayan salido de esa travesía prevista y que quizá les haya podido llevar por ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos a ver, es una ruta, está bastante marcada todo lo que es el, digamos, como la zona turística. Pero es lo que te digo, tiene muchas ramificaciones. Tiene pocos sin salida, tiene muchos meandros, tan pronto estás arriba como de repente estás abajo. Es muy fácil desorientarse. Imagino que ellos no se hayan salido de la ruta. Es una cueva con mucho desarrollo. Hablan de 20 horas, pero ya te digo yo que 20 horas es sin parar y uno tiene que parar. Entonces puede llevarte tranquilamente un día, día y medio, sin ningún problema hacer toda esa cueva. De hecho, bueno, de hecho tiene hasta bivac. Esa cueva, después del poto de los fuertes, hay un bivac para descansar, porque es muy potente, la verdad. Y el caso, porque claro, coinciden, son más de 24 horas las que llevan desaparecidos, deberían haber salido ayer de la cueva y unas 48 aproximadamente desde que accedieron, porque lo hicieron en la mañana del sábado. No dan señales de vida. Es verdad que insisten también en que es una zona, lógicamente, en la que la cobertura es escasa, por no decir que en muchos lugares, claro, no hay cobertura. Se puede dar, lógicamente, que no les haya pasado nada, pero que no haya cobertura. Pero claro, según van pasando las horas y no hay señales, no consiguen ponerse en contacto con ellos. No sé si la esperanza se va agotando o en el caso de los expertos que participan en la búsqueda, lógicamente tienen que mantener la esperanza de encontrarles con vida, pero estas primeras horas son trascendentales, ¿verdad? Sí, vamos a ver, siempre hay que tener la confianza. No les va, no les ha pasado nada. Hay que pensar que ha podido tener, pues, que se han podido quedar sin luz. La esperanza nunca se pierde. Pero bueno, es lo que, mira, el grupo de la UME están súper preparados, hacen muchos cursos de espeleo-socorro. De hecho, sé que lo que están haciendo ahora es buscar esas zonas que son así más laberínticas, que uno se puede meter, pues, eso, para explorar, ¿sabes? Y les ha podido pasar cualquier cosa, quedarse enganchados, uno no quiere dejar al otro y se quedan ahí, se quedan quietos esperando a que, pues eso, a que vengan a recogerlo. Estamos hablando con Alejandro García, que es el presidente del Club Gea Ponferrada, experto, espeleólogo, que ha participado en este tipo de actividades, también en, bueno, pues, unidades de rescate. Este puesto de mando avanzado para la coordinación de la búsqueda se encuentra situado en el Polideportivo de la Gándara, en Cantabria. Se siguen acercando, hemos dicho que están allí, dispositivos del cuerpo GREIM, de la Guardia Civil, también dispositivos de búsqueda y de rescate del gobierno de Cantabria, la UME, la Unidad Militar de Emergencia, y también se están acercando diferentes personalidades. Y, si me permite, Alejandro, vamos a escuchar un sonido de hace apenas nada, un par de minutos, de Isabel Urrutia, que es la consejera de presidencia del gobierno de Cantabria, porque acaba de analizar precisamente cuál es la última hora, cuál es la información, y creo que es importante que usted lo escuche para también valorarlo y que nos ponga en contexto de cuál es este punto exactamente. Vamos a escuchar a Isabel Urrutia. Estamos en nivel cero de emergencia del protocolo de activación del rescate, que os les he dicho, en Torca, Cueva y Sima. Estamos en ese protocolo y estamos en la última de las fases de los escenarios, mejor dicho, de este protocolo, que es el escenario 3, en el que ya se han empezado a movilizar todos los medios, incluidos los de otras comunidades autónomas y de otras administraciones que están a nuestra disposición. Ahora mismo hay 59 efectivos desplegados, tanto de la UME, como del Grain, como de Curroja, como los agentes del medio natural del gobierno de Cantabria y todos los dispositivos del medio de Cantabria, incluidas el Curroja, para intentar buscar dos misiones dentro de Cueva, la 7 y la 8. En la 7, voy a mirarlo bien para no darles a ustedes mal los datos, les puedo decir que están cinco efectivos de la UME y dos efectivos del gobierno de Cantabria de Curroja. Estos dos efectivos que han entrado por la zona principal, están camino de la Sima Sombrero y son los encargados de las comunicaciones. Ya se han traído tanto el Tretra como las geolocalizaciones para poder tener comunicación desde dentro de Cueva hacia afuera. Y luego la misión 8, que es la otra misión que tenemos ahora activa, tenemos a dos efectivos del Grain y con dos espeleosocorristas, en este caso de Curroja, haciendo una misión de búsqueda. En total, ahora mismo hay 11 efectivos en búsqueda dentro de Cueva. Pero tengo que anunciarles también que hemos iniciado por una serie de pruebas que hemos visto de Cueva que pudieran haber salido, con lo cual ya les he dicho, no estamos descartando ningún escenario, con lo cual estamos iniciando una misión externa a Cueva, por si en cualquier momento hubieran podido salir de la cueva y hubieran caído en una torca, en un pozo o en cualquier tipo de cueva, de Sima, que haya fuera de la cueva. Con lo cual, por eso habrán oído ustedes ahora mismo salir a los helicópteros, los helicópteros evidentemente no pueden entrar en cueva, pero sí hacer una búsqueda externa. Hemos puesto en marcha también los drones del Gobierno de Cantabria y vamos a movilizar todos los medios. Ahora mismo también hay efectivos que han venido desde la comunidad autónoma cercana, la más cercana en este caso, que es Castilla y León, que aporta cuatro técnicos para poder buscar a estas dos personas. He recibido la llamada del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León para ponerse a nuestra disposición, tanto en la búsqueda de estas dos personas como en la asistencia psicológica que pudiera necesitar la familia de ambos. Como sabemos, son un hombre y una mujer de unos 38 años, pues 30 años más o menos, y estamos incesantemente buscándolo. Ya digo que no estamos cerrando ningún escenario, hasta el punto en que en este momento estamos valorando activar el Platercán, es decir, nuestro plan de emergencias de Cantabria. ¿Por qué? Bueno, primero, en la situación, en el nivel de emergencia, dos. ¿Por qué? Porque ya hemos empezado en una fase en la que la movilización, tanto de nuestros medios como medios de otras comunidades autónomas, comienza a ser necesaria y no vamos a hacer el empeño, vamos a mover todo lo que tengamos a nuestra disposición para buscar, como digo, tanto dentro de cueva como fuera de cueva. Ha dicho que hay indicios que inducen a pensar que pudiera estar fuera. Nosotros, yo no voy a decir que están fuera, porque no me lo sé, pero sí hemos visto determinados indicios o determinadas pruebas que nos pueden llevar a concluir que pueden haber salido de la cueva, pero claro, evidentemente, no sabemos si esas pruebas las han producido ellos o ha sido un animal que pueda estar por el monte. Quiero decir, la zona es una zona difícil, es una zona alejada de la urbe y alejada del mundo rural, entonces puede haber sido también cualquier tipo de animal. Pero nosotros no podemos cerrar en ningún momento, ningún escenario, hasta que les tengamos con nosotros. ¿Pero qué han visto? ¿Huellas, ramas rotas? Bueno, pues han visto ramas, más bien, ¿no? Dobladas y que, por eso digo que puede haber sido hasta un animal. Entonces, no podemos, es muy raro, los técnicos lo dicen. Estábamos escuchando a Isabel Urrutia, consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, como decimos, declaraciones que se acaban de producir hace unos minutos y le agradecemos a Alejandro García, el presidente del Club Gea Ponferrada, que haya aguantado y las haya escuchado, pero, como le decía Alejandro, creo que era importante que lo escuchase usted. Hablaba la consejera de que han activado el plan de emergencia en Cantabria nivel 2, o que, vamos, no descartan activarlo, que están participando 11 efectivos dentro de Cueva, pero también hablaba de esa posibilidad, y por eso han puesto en marcha helicópteros y también drones, de que pudieran estar fuera de la cueva. Lo decía usted, es una de las posibilidades que se han podido producir debido al hecho de que se hayan desviado, quizá, de la ruta marcada. Sí, claro, y vamos a ver, lo que hablamos, es una cueva bastante dura, que físicamente te lleva a un nivel bastante alto de desgaste, y hay que tener en cuenta que la noche del sábado no fue nada buena. Entonces, pues muy fácilmente han podido salir, te desorientas, no sabes perfectamente dónde estás, la cueva, la espeleo, además, genera una cosa en tu cuerpo, que es que hay una constante, sabes, tu cuerpo genera muchísima adrenalina, y una vez que sales, que ya estás fuera, esa falta de adrenalina, pues te deja muy hecho polvo. Dime, dime. No, le voy a hacer una última cuestión, Alejandro, porque claro, en el caso de que a lo mejor hayan podido sufrir un percance, un accidente, usted comentaba también el hecho de que, pues, a lo mejor un resbalón, o uno no quiere dejar solo al otro, al final en este caso también es importante que los oyentes conozcan que se va muy preparado en cuanto al tema de que, bueno, pues que llevarán también algo de comida, agua, para, si estuvieran en alguna situación, poder resistir durante también unos días, ¿no? Por supuesto, en esa cueva, con ese desarrollo, nosotros, por ejemplo, en manta térmica totalmente obligatorio, en esa cueva más si cabe todavía, porque, ya te digo, ya no son solamente las horas, es que hay bastante humedad, es fácil tener algo de hipotermia si te has mojado, ya te digo, es bastante complicada comida, siempre tienes que llevar, una frontal de repuesto, contamos con que todo eso lo lleven, ¿sabes? De hecho, imagino que lo primero que hicieron los grupos de rescate es saber realmente cuál era la equipación que ellos llevaban personal, porque así te da más o menos, pues eso, una idea de qué es lo que han podido hacer o qué han podido, qué era lo que tenían pensado hacer, vaya. Pues estaremos pendientes, a partir de las 2 y cuarto, volveremos otra vez en Vive Castilla y León para intentar conocer la última hora, porque, como decimos, las informaciones, bueno, pues se van sucediendo a lo largo de la mañana, lo último es lo que acaba de contar la consejera de la presidencia del gobierno de Cantabria, 59 efectivos desplegados, 11 de ellos dentro de la cueva, otros muchos trabajando también fuera, gente que ha llegado desde Castilla y León, también de Cantabria, la UME o la Guardia Civil, y le queremos agradecer enormemente a Alejandro García, al presidente del Club Japón Ferrada, que haya compartido estos minutos con nosotros, y sobre todo para intentar aclarar un poquito también a los oyentes, y que podamos entender cuál es la situación, y sobre todo, Alejandro, lógicamente, que esperemos que haya sido solo un susto, que no haya pasado nada, y que hay muchos ejemplos, lógicamente, de que ocurran accidentes, pero que por desgracia, bueno, en este caso por fortuna, no tenemos que lamentar incidentes mayores, así que ojalá así sea, y se lo comentaremos aquí en Vive Castilla y León. Alejandro García, muchas gracias y un fuerte abrazo. Venga, Iván, igualmente. 1 y 23 minutos. Hasta luego, como decimos, 1 y 23 minutos, a las 2 y cuarto volveremos, contaremos más información la última hora, pero bueno, creo que era interesante poder disfrutar de esta conversación y de estos minutos con Alejandro García, que le ha arrojado a un poquito de luz, porque imagino que muchos de ustedes, igual que a mí, pues es un tema que no controlamos, que no manejamos en nuestro día a día, sobre todo si no solemos realizar este tipo de aventuras relacionadas con la espeleología, pero bueno, hemos conocido un poquito más de información, y sobre todo los mejores deseos, y que no haya pasado nada, que sea solo un susto, y podamos contarles que encuentran sanos y salvos a estas dos personas de Valladolid y de Salamanca, que se encuentran perdidos desde hace 48 horas en esta cueva en Cantabria. 1 y 24, vamos con más cuestiones en Vive Castilla y León. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos una nueva semana en Vive Radio, Vive Castilla y León. Comentábamos esta mañana en la redacción, después de contarnos las batallitas habituales del fin de semana, que el tiempo pasa muy deprisa, ¿verdad? Parece que la vida nos atropella en muchas ocasiones, y no tenemos la oportunidad de parar, mirar a nuestro alrededor y reflexionar sobre todas las cosas que suceden en el día a día. No sé si estarán de acuerdo en este tipo de cuestiones, cada uno tiene su manera de pensar, pero sería interesante poder pulsar en ocasiones un botón de stop, detener el tiempo, para ser realmente conscientes de todo lo que vivimos. Y este discurso, ¿ahora por qué? Bueno, porque nos hemos dado cuenta de que la semana que comienza hoy es la última semana del mes de junio. El próximo lunes ya será 1 de julio, y aunque el verano ya ha comenzado oficialmente, lo hizo el pasado miércoles por la noche, muchos tenemos asociada la idea de que el verano realmente son los meses de julio y agosto, las vacaciones escolares, la piscina en el pueblo, con los amigos, disfrutar con los abuelos, fiestas, orquestas, vacaciones, en mayúsculas. A mí todavía me toca esperar varias semanas para marcharme, mientras tanto, ya les aseguro que les seguiré acompañando cada día en la sintonía de Vive Radio, en Vive Castilla y León, y yo encantado de poder compartir espacio en las ondas, con todos ustedes, con todos nuestros oyentes. ¿Qué tal han pasado la noche más corta del año? La noche de San Juan. Miles y miles de hogueras encendieron esta pasada madrugada en pueblos, en ciudades y en barrios de Castilla y León. Dieciocho pasadores invocaron a la Virgen de la Peña y desafiaron, pisando con firmeza, la alfombra de brasas del rito celtíbero del paso del fuego en la localidad soriana de San Pedro Manrique, una fiesta ancestral declarada de interés turístico nacional que nos explicaba el pasado viernes nuestro compañero de Vive Soria, Alfonso Blasco. Tres horas antes de la medianoche, los surgoneros se encargaron de apilar 1.500 kilos de leña cortada un año antes en los montes de la zona para conseguir finalmente una alfombra de 3 metros de longitud y 15 centímetros de espesor que llegó a alcanzar los 800 grados centígrados, 800 grados, y había que pasar por ahí descalzo. Más de 2.400 personas vivieron una de las fiestas con más proyección de la provincia de Soria que aspira a convertirse de la mano de la Unesco en patrimonio inmaterial. Miles de personas se congregaron también en torno a la playa de las Moneras en Valladolid, Segovia, disfrutado de la noche de San Juan durante sus fiestas que seguirán hasta el próximo domingo, celebraciones de norte a sur y de este a oeste de la comunidad para dejar atrás lo malo, quemar aquello que no queremos que forme parte de nuestras vidas y rogar que se cumplan nuestros mejores deseos. he hablado de Segovia el viernes estuvimos allí con el concejal de cultura del ayuntamiento con el que compartimos unos minutos hablando sobre las fiestas. Como digo, esto fue el viernes porque Segovia sigue viviendo y sigue disfrutando estas fiestas en honor a San Juan y San Pedro y lo mismo ocurre hasta el lugar que nos vamos a marchar porque ahora Vive Radio les va a acercar hasta León. León está de fiesta desde el pasado jueves los leoneses y las leonesas viven hoy el quinto día de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro 2024 y el de hoy no es un día cualquiera León celebra como cada 24 de junio el día de San Juan fecha especial en la ciudad marcada en rojo en el calendario y fiesta local en la ciudad de León es un lunes con muchas actividades en la capital leonesa a las 11 se ha celebrado la misa oficial desde la 1 pueden disfrutar de bailes tradicionales en la plaza de las cortes leonesas y ya está abierto un día más el food truck ciudad de León come y calle en los jardines de San Francisco León tiene un programa de fiestas preparado hasta el próximo domingo con protagonismo para las charangas gigantes y cabezudos espectáculos fuegos artificiales DJs y conciertos en directo por supuesto protagonismo siempre para la música van a pasar por los escenarios durante esta semana artistas como Rosalén la escuchábamos hace unos minutos OBK Miriam Rodríguez Reincidentes o este grupo que está sonando en este momento La Pegatina Muchos planes desde luego para no aburrirse durante estos días nos vamos en directo hasta León para saludar a la concejala de comercio consumo y fiestas del ayuntamiento de la capital leonesa Camino Orejas ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola buenas tardes Bueno como acabo de comentar hoy es un día señalado una fecha especial marcada en rojo para todos los leoneses y para todas las leonesas ¿qué significa Camino el día de San Juan en la ciudad de León? Pues sí hoy es el quinto día de fiestas después de dar el pistoletazo de salida el día 20 pero hoy es el día del patrón el día que el día de San Juan que es de San Juan y San Pedro son los patrones de León y hoy es el día especial ¿qué tienen preparado para el día de hoy? porque me imagino que enseguida hablamos de los conciertos que por ejemplo ya se han celebrado durante estos primeros días lo que tenemos preparado también para el resto de la semana en León pero hoy como digo imagino que sea un día plagado de actividades desde por la mañana hasta última hora de la noche como decimos fiesta local en León supongo que haya muchas cosas preparadas en el programa si hoy hemos tenido la tradicional misa de San Juan y he estado también en el mercado de ganados porque hoy se celebra la tradicional feria equina que es la que dio inicio a estas ferias y fiestas de San Juan y San Pedro además bueno tenemos música hemos han actuado estos días por León grandes artistas como Dani Fernández Beret Fórmula V Pinta Ochenoa también Aramalikian y hoy tendremos muy buena música de León y Festival Flamenco que bueno que bueno hablaba usted de esos conciertos que ya se han celebrado el sábado este sábado hace un par de días la verdad es que es uno de los días sobre todo para la gente de fuera que quizás no conozca las fiestas de León seguro que es uno de los días que más ilusión les hace o que se quedan más impresionados porque es ese famoso día conocido como día de las peñas en el que desde primera hora de la mañana cada una de las peñas de León que son muchísimas están ocupando sobre todo las calles del centro hablo del barrio húmedo del romántico la plaza mayor la zona de la catedral en definitiva todo el centro de León con sus charangas te encuentras música prácticamente en cualquier esquina yo tengo muchos amigos que se han acercado desde diferentes pueblos desde diferentes puntos de la provincia de León y como digo es un día muy especial porque desde primera hora hasta prácticamente la hora que queramos de la madrugada tenemos música tenemos fiesta tenemos ambiente es un día especial el sábado de las peñas en León es un día muy especial este año era la undécima edición de este día de peñas participaron más de 37 peñas y este año además le dimos una vuelta porque además aparte de estar en el barrio húmedo y por todo el centro con las charangas desde primera hora de la mañana les habilitamos una zona especial que fue el parking de San Pedro que está detrás de la catedral para que ellos tuvieran allí una zona de esparcimiento con un disco móvil con barras con una zona para estar allí y descongestionar un poco el centro porque estos días la verdad que en León no cabe un alfiler la verdad es que sí yo he tenido el placer de disfrutar muchísimos años de las fiestas de León y cada vez que puedo me acerco por allí y es increíble porque es un ambiente sobre todo este ambiente de juventud de peñas es algo que se respira durante todo el año en León además también con muchos universitarios que me llama la atención porque en otras ciudades quizá la gente también desea cuando llega el fin de semana muchas veces volver al pueblo y ver a la familia ver a los amigos pero León no sé qué tiene tiene eso especial que mucha gente se queda incluso el fin de semana entonces este ambiente de gente joven lo respiramos durante todo el año como digo cualquier fin de semana pero es verdad que el sábado de las peñas es un día espectacular ha hablado usted de los conciertos de artistas que ya han pasado estos días por León Chenoa por ejemplo lo hizo anoche Fórmula Quinta también durante el sábado hoy tenemos 21 en la Plaza Mayor a las 11 de la noche y antes va a actuar un grupo además de León de la casa Catalina Grande Piñón Pequeño también hay que hacer ese guiño y esa apuesta por los grupos y por los artistas locales por supuesto tenemos mucho talento local muchísimo y hemos querido contar con ello no puede faltar ni en el centro ni en los barrios pero tenemos que potenciarlo ¿qué mensaje enviaría usted a los oyentes además ahora que estamos hablando en Vive Castilla y León que nos están escuchando desde cualquier punto de la comunidad para que conozcan las fiestas de León estábamos hablando de los atractivos por ejemplo del sábado con las charangas y todo lo que se mueve estos días en la capital leonesa ¿qué ofrece? ¿qué tienen las fiestas de León de especiales? porque por ejemplo dirán en Segovia bueno también son fiestas en Segovia o en Zamora aquí estamos celebrando San Pedro ¿qué tiene León de especial para decir oye pues voy a dedicar por lo menos un día me voy a acercar lo voy a conocer más allá de si nos gusta un artista en concreto estemos más de acuerdo con un concierto con otro ¿qué tiene León de especial para disfrutar durante estos días? hombre en León es una ciudad preciosa es una ciudad acogedora somos parte del Camino de Santiago estamos acostumbrados a la acogida y aparte de la belleza de nuestros monumentos y la simpatía de nuestras gentes yo creo que tenemos un ambiente festivo especial que va a gustar a cualquiera que se acerque nos quedan grandes conciertos grandes espectáculos una noche de drones y hemos querido contar en estas fiestas con todas las personas hemos hecho unas fiestas inclusivas haciendo espacios para personas con movilidad reducida hemos tenido intérpretes de lengua de signos sustituimos ese sonido de la noche de San Pedro de los fuegos artificiales por esa tirada lumínica que va a haber y el espectáculo de drones comentado y hemos querido contar con todos los barrios hemos programado muchas actividades allí de forma que en todos ellos al menos tengan dos o tres actividades conciertos actividades de skate room clases de baile pasacalles de gigantes y cabezudas en fin que toda la ciudad va a estar llena de actividades llena de alegría y que esperamos contagiarla tanto a vecinos y vecinas como a visitantes eso que acaba de comentar usted es importante los barrios porque sobre todo en las ciudades estamos acostumbrados a que en diferentes épocas del año puede estar un barrio celebrando determinadas fiestas o que durante un fin de semana hay actividades en algún barrio en este caso de León pero el hecho de incluir de sumar a los barrios a las fiestas de San Juan y San Pedro que no todo sea en la Plaza Mayor o no todo sea en el centro de la capital sino que esos conciertos esas actividades también lleguen a los barrios es muy importante porque hay que dar a conocer León en su conjunto también la gente de los barrios se tiene que sentir involucrada yo creo que es una iniciativa interesante y que al final imagino que el objetivo sea mantenerlo con el paso de los años que cada vez haya más actividades y llegar a más zonas de la ciudad de León pues ojalá sí esa es la idea que la fiesta sea para todos y todas hacer una ciudad que en estos 11 días de fiestas pues que sea una ciudad festiva y alegre y que todos nos sintamos parte de ella que no sea algo ajeno o algo que se queda en el centro que inunde toda la ciudad no sé si usted estará de acuerdo que una de las señas de identidad de los últimos años en León es precisamente lo que se organiza en el jardín de San Francisco con ese food truck ciudad de León es muchísima la gente que se acerca hasta allí porque hay diferentes puestos podemos comer podemos beber podemos comprar porque hay también diferentes puestos como digo pues una especie también de mercado medieval y es una de las paradas obligatorias ¿no? yo en los últimos años cada día que me acerco a disfrutar en las fiestas de León tengo que ir al jardín de San Francisco tengo que disfrutar de este food truck porque además hay que ponerlo en valor muchas de esas caravanas son de productos leoneses de bares de restaurantes de la ciudad de León y que vamos a decir ¿no? en Castilla y León y sobre todo en la provincia de León de la gastronomía que tenemos es una de las paradas obligatorias y uno de los puntos interesantes también por descubrir por supuesto el food truck ciudad de León del Comicalle un año más está dándolo todo tiene una gran programación de conciertos actividades infantiles tiene talleres tiene un ambiente un ambiente especial para toda la familia es un enclave magnífico es del parque hay sombra hay un espacio para estar con toda la familia y la verdad que no puede faltar en las fiestas no sé si me podría explicar o a qué se debe quizás esta apuesta que estamos viendo en los últimos años en la ciudad de León hablábamos antes de todo el tema relacionado con la juventud también los universitarios hay muchas actividades a lo largo del año hemos vivido hace nada por ejemplo el Monoloco que este año incluso también se ha expandido y ha llegado a la ciudad de Valladolid pero es originario de León ya son varias las ediciones que se han celebrado cada poco también se están celebrando diferentes eventos relacionados con los universitarios también los jueves con la Plaza de Toros como enclave me refiero que parece que hay una apuesta decidida en la ciudad de León por este turismo de atraer también a gente joven todo lo que mueve por ejemplo el deporte también muchos fines de semana muchas aficiones que se acercan pues a ver a sus equipos al Reino de León o relacionado con el Ademar en definitiva también el éxito este año del baloncesto que han sido los pregoneros el sábado en las fiestas de León como digo parece que hay mucho relacionado con la cultura con la música en directo es una apuesta decidida ¿no? del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León pues sí tenemos grandes programadores en esta ciudad los cuales intentamos apoyar todo lo que podemos y León la verdad que cada vez demanda más música más humor más actividades más actividades deportivas y desde luego el equipo de gobierno tenemos una gran apuesta por la cultura por la música y por todo lo que sea aportar a esta ciudad que muchas veces se decían que no había nada y yo creo que ahora hay de todo y siempre con la programación magnífica y de calidad que es importante Dos últimas cuestiones que sabemos que además es un día especial y le agradecemos enormemente a Camino Orejas concejala de Comercio Consumo y Fiestas del Ayuntamiento de León que en un día especial como hoy el día de San Juan fiesta local esté compartiendo estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León estamos hablando de los jóvenes pero lógicamente y lo decía usted en la primera respuesta las fiestas son para todo el mundo mayores, pequeños gente que pueda tener dificultades se ha apostado también por actividades relacionadas también con bueno pues inclusivas ¿no? estamos hablando de los jóvenes hay muchos conciertos también para gente un poquito más mayor ¿no? porque tenemos el viernes por ejemplo concierto de OBK en la esplanada de los pendones leoneses el sábado también se va a pasar por León Rosalé Miriam Rodríguez me refiero que nadie se enfade que haya actividades para todo el mundo eso es tenemos a Reincidentes que es un grupo que también que los rockeros nunca mueren y aquí contamos con ellos viene la pegatina vendrá Rafa Sánchez hay Festival Flamenco tenemos todas las actividades tenemos bailes tradicionales también en la plaza de las Cortes Leonesas todos los días bueno pues la Mayor Teca que son los bailes que se preparan para la gente mayor y que siempre tienen un éxito alucinante con lo cual pues es lo que decimos intentamos traer artistas que estén ahora mismo en número uno en ventas pero también hemos querido contar con artistas de hace años porque sabemos que para todas las generaciones de la ciudad pues es importante sentir la música pues que nos ha acompañado durante nuestra vida y eso es lo que hemos intentado contar un poco con todos los estilos y también con todos los con todos los públicos y ya la última camino el espectáculo del viernes 11 y media de la noche espectáculo de luminotecnia con 220 drones las maravillas del mundo hablábamos el viernes con el concejal de cultura de segovia que también han organizado una actividad similar recuerdo hace un par de semanas en salamanca se está apostando firmemente por estos espectáculos de drones tenemos referencias de que son increíbles una pasada poder disfrutarlo en directo no sé que tienen preparado en león cuál es el enclave si hay alguna imagen también relacionada con la ciudad que tienen preparado para ese espectáculo de drones pues este espectáculo lo vamos a realizar en la noche de san pedro que es la noche grande para la ciudad antes de una pequeña tirada de fuegos artificiales y lo tenemos como novedad esperamos que sea bonito que los leoneses y leonesas salgamos a la calle a ver este nuevo espectáculo de luz y color y sí está personalizado para la ciudad es un espectáculo que si llenas de las maravillas del mundo esperamos que sea una gran sorpresa para todos y todas pues ojalá así sea que pueda disfrutar todo el mundo que el viernes leoneses leonesas y en definitiva todo el que se quiera acercar a León durante estos días hasta el próximo domingo para disfrutar de estas fiestas de San Juan y San Pedro de León Camino Orejas concejala de comercio consumo y fiestas un placer compartir estos minutos con usted en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León felices fiestas y también lógicamente feliz día de San Juan un fuerte abrazo y muchísimas gracias felices fiestas y muchas gracias a vosotros por contar conmigo en el programa Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Dice yo sé que estás con otra pero esa no era para ti y que quieres buscarme pero tú no eres así yo lo sé bebé yo lo sé pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes la reina esta noche por ley yo soy quien te da pena la dirección general de la mujer de la consejería de familia e igualdad de oportunidades de la junta de Castilla y León con la colaboración de la fundación Santa María la Real ha puesto en marcha un año más el programa Pencil orientado a mejorar la empleabilidad de mujeres en situación de especial vulnerabilidad el programa cumple su novena edición y como novedad incluye formaciones técnicas en formato online y completamente gratuitas en dos de los sectores con mayor demanda de puestos en el mercado laboral actual turismo y comercio el objetivo es ayudar a mujeres que necesiten una mejora en su perfil profesional o bien su reorientación hacia estos sectores que como decimos son de alta demanda suena interesante ¿verdad? un programa que ofrece formación técnica de apoyo a mujeres de las provincias de Ávila Burgos León Palencia Segovia y Valladolid estamos hablando del curso que ya está en marcha entre los meses de junio y de julio pero es que hay un segundo programa que se va a desarrollar a partir de septiembre en las provincias de Salamanca Soria y Zamora en definitiva estamos hablando de Pencil una iniciativa que se desarrolla en toda nuestra comunidad en toda Castilla y León con el objetivo de que estas mujeres puedan especializarse con el fin de aumentar sus opciones de encontrar un nuevo empleo en los sectores turístico y de comercio si alguna de ustedes está interesada aproveche la oportunidad porque Pencil aún tiene plazas libres se trata de dos formaciones técnicas de 50 horas cada una que han comenzado como digo ya este mes de junio se van a desarrollar en una primera fase hasta julio y una segunda formación en septiembre y en octubre en horario de mañana y durante tres días de la semana vamos a conocer más detalles con la coordinadora y técnica del programa Pencil Elena Andrés ¿qué tal? muy buenas tardes hola muy buenas tardes bueno creo que la primera pregunta lógicamente es obligada cuéntele a los oyentes de Vive Radio de Vive Castilla y León y en este caso especialmente a las oyentes a las mujeres ¿qué es Pencil? ¿en qué consiste este programa? bueno pues Pencil es un programa impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Familia Igualdad de Oportunidades que bueno pues se desarrolla lo desarrolla la Fundación Santa María de la Real para la búsqueda de empleo de mujeres de toda Castilla y León este es el noveno año que estamos en marcha y bueno pues ilusionadas como siempre eso es novena edición ya son nueve años desarrollando este programa Pencil vamos a hablar de la edición de este año que seguro que hay muchas oyentes interesadas en conocer ya sabemos en qué consiste el programa enseguida vamos a ampliar diferentes aspectos pero todavía quedan plazas libres ¿verdad? para apuntarnos este año efectivamente en este momento estamos desarrollando la primera fase que actuamos en Ávila Burgos León Valencia Segovia y Valladolid y a partir del mes de septiembre pues entraremos en el resto de provincias que son Zamora Salamanca y Soria y bueno pues estaremos trabajando hasta diciembre ¿cómo y dónde se pueden inscribir las mujeres que estén interesadas? Se pueden inscribir de varias formas desde nuestra web del área de empleo de la Fundación Santa María la Real tenemos abierta una inscripción que es online y también pueden llamar al teléfono 621 26 2309 y también tenemos habilitado un correo electrónico que es pensil arroba santamarialareal.org ¿Y hasta cuándo está abierto este plazo de inscripción o va ligado a que se completen las plazas que tienen previstas? Sí, bueno un poco vamos en función de las necesidades prácticamente el plazo está abierto todo el año entonces bueno pues en cualquier momento se pueden inscribir el procedimiento es que nosotras llamamos a las personas interesadas les explicamos en qué momento del proyecto estamos y bueno pues ellas deciden si quieren participar o no en esta iniciativa Estamos hablando hasta ahora de mujeres Elena pero Pencil está orientado corríjame si me equivoco hacia un perfil más o menos determinado de mujeres ¿verdad? ¿A qué perfil nos estamos refiriendo? Bueno pues son mujeres desempleadas que tienen más dificultades para encontrar trabajo por su situación personal y su especial vulnerabilidad pues estamos hablando de mujeres que proceden del mundo de la violencia de género o mujeres migrantes que tienen más dificultades para poder insertarse en España y bueno pues todas en el medio rural también que las mujeres del medio rural muchas veces no tienen a su alcance posibilidad de inserción laboral entonces siempre intentamos llegar a estas personas que tienen más necesidad Es que es muy interesante esto que está comentando Elena Andrés estamos hablando de mujeres que pues necesitan esta empleabilidad acceder al mercado laboral porque se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad ya acaban de escuchar esos ejemplos y esos casos mujeres que llevan mucho tiempo desempleadas algunas por ejemplo por maternidad por cuidado también de familiares pero también hay cuestiones muy delicadas estamos hablando mujeres víctimas de violencia de género algunas que residen en el medio rural y ya sabemos que en muchos casos una comunidad además eminentemente rural como Castilla y León con muchos pueblos con muchos pequeños municipios pues en muchos casos lógicamente es difícil acceder al mercado laboral porque las oportunidades son menos son más pequeñas está claro y también estamos hablando de mujeres migrantes que han llegado de otros países que en muchos casos también les puede costar adaptarse a nuestra comunidad a nuestro país aprender el idioma en definitiva son cuestiones interesantes y creo que es importante ponerlo en valor que se lleven a cabo este tipo de programas desde la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta con la colaboración de la Fundación Santa María La Real todas estas mujeres que sepan que a través de este programa de PEMCIL tienen una oportunidad de acceder al mercado laboral hay que ponerlo en valor y que sepan que aquí se les va a tratar bien que van a aprender un oficio y que tienen oportunidades luego reales porque las cifras están ahí pueden acceder realmente al mercado laboral porque hay ejemplos claros de mujeres que han pasado por el programa y que ahora están trabajando que han accedido a una empresa que han comenzado un proyecto emprendiendo es decir hay claros ejemplos de ello eso es en definitiva bueno pues se trata de un programa que como bien dices acompaña a estas mujeres bueno hay personal técnico especializado que apoya este acompañamiento y bueno pues se tratan a través de dinámicas de inteligencia emocional para mejorar su autoconocimiento refuerzan su autoestima focalizan su objetivo profesional y aprenden a desarrollar un plan integral de protección laboral asisten a talleres para actualizar el currículum ensayan entrevistas realizan mapas de empleabilidad y sobre todo también muy importante el contacto con empresas cómo decirse a las empresas y dónde están esas empresas que les pueden interesar y ello hace bueno pues que como bien has dicho pues se alcanza una inserción laboral con un porcentaje muy interesante es que es importante porque no solo es aprender un oficio y enseguida vamos a hablar del tipo de formación que reciben lo comentaba en la presentación pero creo que es interesante que lo desarrolle Elena hablábamos del turismo y del comercio ahora vamos a hablar de ello pero todo lo que acaba de comentar usted también no es ayuda emocional para personas mujeres en este caso que lo necesitan que están pasando por momentos complicados hablaba pues el hecho de actualizar el currículum que puede sonar algo muy sencillo pero es verdad que mucha gente no sabe hacerlo porque no nos lo enseñan nadie se ha puesto con nosotros delante de un ordenador a decir oye pues el currículum lo tienes que hacer así o tienes que poner este tipo de información me refiero que es un programa global muy completo no solo es aprender un oficio sino todo lo que conlleva el mercado laboral ¿qué tipo de formación reciben Elena estas mujeres? porque hablábamos de esos dos sectores el sector turístico y el sector comercio sí este año como novedad tenemos estas formaciones técnicas son formaciones de 50 horas cada una de ellas han comenzado en el mes de junio y bueno se prolongarán hasta mediados del mes de julio en horario de mañana y durante tres días a la semana para facilitar que asistan las mujeres porque aunque son online son en directo es decir hay un profesor que da una clase en directo para aquellas mujeres que bueno pues por distintas cuestiones no puedan participar día a día esto se graba y también pueden verlo en diferido y poder aprovechar esa formación estas formaciones son como bien decías técnica de patrimonio natural y rural que es una especialización sobre todo en el ámbito del patrimonio para puestos de atención al cliente que hemos visto que son los más demandados y también por otra parte tenemos una formación técnica en comercio que es una capacitación para trabajar en cajera y como reposición de productos en supermercados o tiendas es muy interesante por ejemplo ahora de cara al verano todo lo relacionado con el comercio pues al final es un sector que requiere de más mano de obra en esta época estival además comenzando como comienza ahora ya el verano de forma oficial y hablaba usted por ejemplo el tema del patrimonio natural y rural que podemos decir en Castilla y León pues ahora ha comenzado una nueva edición de las edades del hombre y hablábamos esta semana con el director del museo Campos del Renacimiento en Palencia que había recibido más de 40.000 visitantes en apenas tres años es decir que Castilla y León si puede presumir de algo precisamente es de patrimonio así que es una oportunidad muy importante de que está demandada este tipo de puestos que como digo son claves aquí en nuestra comunidad nos comentaba antes que había como dos programas o dos fases en las que se realizaba la actual provincias de Burgos León Ávila Segovia Valladolid y Palencia 79 mujeres están participando una primera fase de este programa de Pencil Elena que hay que recalcar para que las oyentes lo tengan claro todavía quedan plazas libres todavía se pueden apuntar para este programa que se está desarrollando entre junio y julio para esta formación todavía podríamos apuntar a más mujeres es más yo las animo a que se inscriban y hablamos con ellas y bueno pues vemos de qué forma lo pueden compatibilizar intentamos que sea lo más fácil posible y que llegue al mayor número de mujeres y aprovechen este recurso y después ya para segunda fase en el mes de septiembre comenzaremos en el resto de ciudades y ya empezaremos una nueva división ofertaremos nuevas nuevas formaciones y bueno pues empezaremos desde el inicio con todo pues suena muy interesante la verdad un programa que ofrece formación técnica de apoyo a mujeres de nuestra comunidad para que puedan especializarse pues con el fin de aumentar sus opciones encontrar un nuevo empleo en estos sectores del turismo y del comercio y lo ha explicado muy bien Elena Andrés si alguna de ustedes está interesada hay que aprovechar la oportunidad porque Pencil aún tiene platas libres son dos formaciones técnicas 50 horas cada una han comenzado en el mes de junio se van a prolongar esta primera fase hasta el mes de julio pero luego tenemos otra también a partir de septiembre así que si están interesadas es tan fácil como que busquen en internet programa Pencil ahí van a encontrar la forma de ponerse en contacto con ellos o de inscribirse directamente se puede hacer vía telefónica vía online hay muchas facilidades y creo que es un programa muy interesante y por eso queríamos compartirlo con todos los oyentes de Vive Castilla y León pero especialmente con esas mujeres que se encuentran en situación de desempleo de especial vulnerabilidad que aquí tienen una oportunidad y quien sabe pueden acceder al curso al programa y después tener una oportunidad en el mercado laboral Elena Andrés coordinadora y técnica del programa Pencil un gusto compartir estos minutos con usted en la sintonía de Vive Radio enhorabuena por poner en marcha este tipo de iniciativas y ojalá se completen todas las plazas que sería una noticia muy buena y que vaya todo muy bien muchísimas gracias un fuerte abrazo muchísimas gracias a vosotros saludos en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es un transistor a todos lados hasta dormir era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio es que era un hombre sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la mañana tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de Jaime Sánchez Cuellas Vive lo tuyo Vive tu radio te contamos las noticias del día y hablamos de todo lo que pasa en cada una de las provincias de Castilla y León Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio Queda menos de un minuto para llegar a las 2 de la tarde nosotros nos vamos a ir despidiendo ya saben que como cada día a partir de las 2 y cuarto volvemos con más asuntos con más información aquí en Vive Castilla y León con todo lo que está pasando en nuestra comunidad y ahora les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio información local información local y también todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras en nuestro país y también en el ámbito internacional como digo volvemos enseguida no se muevan están escuchando Vive Radio en la comunidad y no se muevan no se muevan no se muevan y no se muevan y no se muevan